Senso, Miss Wood, Justin Salas Un día inolvidable para la mayoría de jugadores Recibir un llamado a un mundial es un privilegio de pocos y tanto en el Zapriza, Herediano, Grecia y Punta Arenas lo vivieron de una manera especial Álvaro Zamora y Justin Salas se enteraron en la práctica del cuadro morado Yo cuando hice 5 o 6 años yo decía yo estoy parado para Qatar 2022 se acercaban las fechas pero yo decía que no que ya ahora para el 2026 y ahora Dios me da la bendición de estar aquí Muy ansioso y deseoso de que empezara la conferencia y por hecho de haber escuchado mi nombre y ya se me bajó la atención digamos En el team 5 futbolistas tendrán su debut en un mundial entre ellos Keicher Fuller y Gerson Torres Lo que hizo mi familia para que yo estuviera aquí es lo que tuve que pasar para cumplir sueños son bueno, principalmente gracias a ellos porque sin él obviamente no soy nada y ellos se quemaban las puestas para levantarme todos los días Lo recibí con mucha tranquilidad al final estábamos entrenando entonces cuando llegué al teléfono pues vi la lista y vi que estaba ahí entonces pues por eso estoy muy contento y la verdad mucha satisfacción verme Antonio Hernández y Carlos Martínez se suman a la lista de las novedades para Qatar 2022